Bueno, ma, que descanse. Amor, ahora sí quedamos solos. ¿Qué vamos a hacer? Nada, vamos a ver televisión. ¿Amor, en serio vamos a ver televisión? Sí, vamos a ver televisión. ¿Y si hacemos otras cosas? Ya te dije, vamos a ver televisión. Que comience la batalla de modelos. Qué difícil la van a tener ustedes como directoras de las agencias para estas negociaciones. Vamos a empezar con Sara. ¡Apaca ya se te lo hizo!